qué dicen mis amigos de sobre el mundo Kiki Martínez con ustedes el día de hoy tenemos un vídeo muy muy distinto pero relacionado con el Apple Vision Pro que tenemos por aquí belleza de bellezas y es que siempre como les comento que lo más importante para Apple es hacerle llegar el visor que los prueben en así en carne y en carne y plástico y todo ese rollo necesita la gente experimentarlos vivirlos y en esta ocasión tenemos un vídeo donde invité a mi hermano Oscar Chávez es mi súper hermano es médico además es urgenciólogo Dios sus credenciales son muchísimas así que es alguien que pues que sabe muchísimo sobre medicina pero es la primera vez que experimenta con un casco de realidad aumentada no se no mencionemos también de realidad virtual entonces era muy importante para mí ver sus reacciones y sus opiniones y realmente dio buenas opiniones sobre el equipo pero más aún un aspecto de una futura o posible utilidad que a mí no se me había ocurrido han platicado acerca de los usos de esta tecnología para en los aspectos de la medicina usarlo y aplicarlo pero Oscar tuvo una excelente idea en lo particular esa ese uso no lo había visto yo entonces les dejamos las reacciones obviamente la cuestión es que fuera de lo más natural todo eso o sea sus reacciones y su forma de hablar y todo el rollo entonces si escuchan que hay falta de audio o sonido es porque la emoción fue tan avasallante en él que no lo puedo contener y estas son sus reacciones mis queridos amigos de sobre el mundo tenemos aquí de invitado a nuestro queridísimo hermano Oscar Chávez es doctor MD para los americanos y él no ha tenido realmente una experiencia VR desde pues creo que nunca siempre nunca he tenido una experiencia ahorita está haciendo el setup inicial como un guest en el Apple Vision Pro y lo que queremos es ver que cuáles son las reacciones de una persona normal que no ha tenido por relación con este tipo de tecnología vamos a ver esto es emocionante muchachos la neta que si ahí ya ok vas a hacerle si me ves si claro ok pellizcanle ya las cosas así como para un lado si si ok le vas a picar a una madre que se llama Dinosaur Encounter no manches desde chiquito he querido ver dinosaurios es otro y mi dedo te vas así que recombra jajajajajaja no se me lleve no ajajajajaja quiero ver Dinosauris vete a todos cervezas si claro oye y luego se enfoca bien sabroso puedes ponerla pues andale puedes ponerle el dedo wey se te paran el dedo y anda por ahí la mariposa si la puedes acercar la puedes ver un poquito más cerca de tu cara wey si la quieres oh 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 it gloriosa ¡Hola! ¿No se oí del dinosaurio chiquito? Sí, el dinosaurio chiquito. ¡Ay! ¡Ya me escuchó! ¡Ay, Dios! ¡Ay, algo viene por aquí! ¡Ay, güey! ¡Cómo vamos a ver! De hecho, si te mueves... Te sigue con la mirada, güey. ¡Ay! ¡Ay, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ay no manches Ay ahí viene otro Ay no manches Se ve realista Pero Ay, le está diciendo que hay comida Y tú eres la cena Hola No me sabes que no les quedo bien Ay, es la primera vez que alguien se pelea por mí Ay, no, espérate, no, no te quería Wow No, no te vayas ¿Ya se cerró? Sí Ese fue el encuentro con los diversos adiós ¡Órale! Y suéltalo, eso está muy malo Ay, Dios ¿No le tienes miedo a las alturas? Ay Tienes miedo a las alturas Oye, qué hermosa vista, eh Deberías estar aquí conmigo Estoy en espíritu Aquí vienes, carnal, aquí vienes Ay, güey, hola Fíjate que a mí me gustaba subir para abajo Como que esto te da la verdad la experiencia de volar Ay, güey Oye, esto está increíble Pues ya fue en Noruega Ya puede ser que fue Noruega Y que estuve volando Oh, 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 oh Está llenando todo este pedo O sea, la morra camina todo este pedo Sí, hija Vaya, güey Fíjate ella, solita Todo ese rollo Vete para atrás, morra Te vas a caer Espérate, ¿te dijo Highline? Sí, se le llama Así como hacer equilibrismo ¿Está estúpido o qué? No, no, ching O sea, va a caminar Por Ay No, sí, se necesitan muchos ovarios No manches como el dinosaurio ahorita Ay, güey, qué miedo Está llenando este pedo Obviamente se amarra, ¿no? Sí, sí No la ves que está bien amarradota Ay, ya la vi Ya estoy aquí cerquita Sí, que tiene dudas de siempre Cierto fin en el nudo, etc Ajá Imagínate un error ahí, bye No me vales, madre Y el Bart, adiós, mi hija, no Adiós, mi hija, no Ay, espérate Te vas a caer Ay, ay, no Yo ahí tengo el piecito Mira la cara de concentración Que tiene Imagínate, güey Para el cerebro En serio, qué 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 huevos Sí No manches, qué buena definición Y esto, pues Las arruguitas del talón Sí, se ve mejor que una tele 4K Los más modernos, güey Neta, eh Qué onda Es increíble esto Y donde hagan un chingo de ahí No, no, no Ay, ay Ay, la vi Ay No También te zorraste Sí Yo también Así me hago popop Oye, los pedos pesan No El resto de respiras Muy fuerte Hijo de su madre Ah, como que así se volvieron a subir Sí, claro, güey Imagínate No, ya no No, m*** Se volvió a caer ¿Dónde esa madre le falle una vez? Sí Adiós Nígalo O sea, es una pantalla de cuántas pulgadas esto? Ah, la puedes hacer de 100 pies, no sé cuántas sean en pulgadas Ah, cabrón Pues es que has de cuenta que estás ahí dentro Con una de Max No sé si algún día ha sido una pantalla de Max No Ah, no, sí No estoy siendo muy majadera Vas a editar todo Sí, claro A ver, le pones musiquita Sí, sí, pero en un pack también Ándale, sí Pack Oye, no manches, eh O sea, la experiencia está en que La cámara va bajando Y yo siento que va bajando Nada por la pura percepción visual Yo tengo ganas de grabar las cosas Lo logró Sí, no manches Imagínate que sea ese Ay, güey Imagínate la satisfacción que sea sentir Decir Que caminaste a tanto No, ¿viste lo que dijo? Que cuando llega al extremo Siente que vuelve a haber de colores Sí Como si volviera a haber colores Ante nuevo Ajá Por primera vez en su vida ¿Te imaginas la cantidad de endorfinas Que libera a ella cada vez que termina? Pues tú sabrás, güey Y luego la cámara se eleva Y yo también siento que estoy Elevándome Está impregantísimo este sistema, eh Está explotando en el cosmos Me recabó Ya Mi impresión sobre todo esto Es que está increíble Puedo ver El futuro que nos depara esto En todos los aspectos Sí, en todos los En todas las ciencias Obviamente pues más en la mía ¿Verdad? La que más desee Pero Va a haber muchos avances En Ingeniería Física Simulaciones Wow Esto está increíble Están realizando un programa Donde puedes ver un corazón Así El tamaño de tu cabeza Un poquito más grande En realidad aumentada O sea Te puedes mover alrededor de la mesa Y luego lo puedes Lo puedes abrir el corazón Para ver qué es lo que hay en el interior Y luego está latiendo Y cómo es que funciona Cada una de las cosas Y luego te aparecen los nombres De las arterias Y de todo el rollo O sea, está O sea, para la medicina Va a ser también algo súper útil Para la cirugía O sea Imagínate la Que tu doctor Que pueda Te diga ¿Sabes qué? Te voy a hacer tal procedimiento Y así va a ser Que te escanee Y que Te puedo operar Te puedo operar En su casa A manera de práctica Ay, güey O sea Eso no me lo voy a pensar Practicar su cirugía En su casa O en su hospital Con tu corazón Que tengas, no sé Un escáner con un MRI O con un CT scan Súper de Súper alta definición Te lo hace Esquemático A la tipo Johnny Stark Digo Tony Stark Simón, ándale Y ya él ve a tu corazón Que diga Ah, mira Le voy a conectar un puente De aquí a acá De aquí a acá Y si él quiere Hace la simulación En su casa En su quirófano Que te aparezcan Ahí el número de riesgo El número de riesgo Así es Esto va a tener un impacto Increíble En todos los lados Güey, esto está súper chingón Nice Qué bonito que le gustó Otro, otro pinche Vamos a hacer chuletas Güey, ándale A golpes de cámara ¿Qué le pareció al Héctor? Está increíble esto Increíble Grandes avances Gran definición Gran Experiencia Pude tocar un dinosaurio Amigos Pude tocar un dinosaurio Era algo que venía Queriendo hacer desde chiquito Aquí me lo regalaste, hermano Y aquí un equilibrista Casi, casi Y un equilibrista Que Sí, me Sacó dos Que tres sustos Está increíble Increíble Gracias, Carmen No, ya sabes Todo lo que quieran experimentar Aquí estoy Estoy dispuesta Bueno Como pudieron apreciar Oscar no No se dejó Nada Para sí Fue muy expresivo Le gustó Se notó Que le fascinó Le gustó muchísimo Habla de la calidad Y de todas las De todos los aspectos Que pues muchos saben Pero que les digo Que se necesita vivir Se necesita Probar En carne propia Este sistema Para poder apreciar En su justa dimensión Lo que Apple Trata de hacer Con él Tal vez no en la primer versión No en la segunda Pero ya En un futuro Esto es algo Es un Apple Vision Ese nombre Va a tener Generación Tras generación O sea Aquí La cuestión es que Esto no se va a detener Y obviamente Otras compañías Van a venir Con su propuesta Va a haber competencia Super sano Sobre todo Porque Esta tecnología No está Al alcance De todas las personas El precio Como siempre les he dicho Es prohibitivo Me han checado Nuestro review De este Apple Vision Pro Chequenselas Totalmente en español Así que Increíble Lo que nos comentaba Oscar Es una utilidad Que En este apartado Yo no lo había visto O sea Que pudieran Sacarte Alguna Tomografía Sonografía De alguna parte Del cuerpo Que puedan hacer Necesites Tu cirugía No sé Cerebro Corazón Etcétera Y que el médico Pudiera Hacer una práctica Un simulacro Con esta tecnología En su casa Poder ver El corazón La situación De tu corazón O de tu cerebro Cuáles son las posibilidades De cómo Él puede Operar O sea Literalmente Entrar Para hacer la cirugía Ver Interrupciones Posibles Situaciones De riesgo Posibles Posibles Cuestiones En las cuales Este Pudiera Haber problemas Y cómo solucionar Esos Etcétera O sea Puede haber un simulador En tercera dimensión O en realidad Aumentada Para que El doctor Pueda Operar Y hacer Su mejor Trabajo Posible Ampliando más Ya Las posibilidades De una persona Que no tuviera Esa posibilidad De tener Este aparato Y poder Ver Tu situación Real En No sé En su casa O en su consultorio Estudiar Mucho más A profundidad Cuál Es el caso Concreto Dependiendo De cada persona Entonces Les digo Apenas No manchen Llevamos una semana Con este aparato Y las Cuestiones Van Surgiéndose En En medida De que Las personas Están teniendo La posibilidad De usar Este Casco Virtual Y las ideas O sea Entre más Entre a más manos Llegue Esta tecnología Más Más ideas Va a haber Más personas Van a tener Estas ideas Tan fantásticas Las van a llevar A cabo Y realmente Sinceramente Yo le veo A este Sistema Capacidades Y oportunidades Ilimitadas Pero bueno Ese soy yo Claro que sí Así que ¿Qué opinan Muchachos? Les llama la atención Este tipo De tecnología Les llama la atención En la Publision Pro Les gustaría Probarlo Alguna vez Cuando ya llegue Próximamente En los Siguientes meses A nuestro país En México Y alrededor Del mundo ¿Qué opinan Ustedes? ¿Les vale gorro? ¿No les vale gorro? Si Les digo El precio Es prohibitivo Pero también Estamos muy seguros Que Apple Va a desarrollar Una línea De Apple Vision Sin el Pro Para que Digo Eliminando Algunas características Pueda ser Mucho más accesible Esperemos que sea Mucho más accesible Para mucho más gente Y así Exista un Boom Y así Podamos Tener Que Entrar en la situación En la que Muchísima gente Lo pueda tener Y así Bueno Las cosas Exploten Como lo hizo En su momento El iPhone El iPad La Mac Incluso Así que ¿Qué opinan Muchachos? Déjenos Sus comentarios Preguntas E ideas Lo que ustedes gusten Así que Déjenos aquí En los comentarios Esto es Face Y gracias Sobre el mundo Quique Martínez Con ustedes Que estén muy bien No olviden Suscribirse A todas nuestras redes Y a nuestro canal Pulgarcito para arriba Nos ayuda muchísimo Y a la campanita Denle a la campanita Para que cada vez Que subamos video Les notifique Y así sepan Inmediatamente Que Ah Este bata ya subió Un nuevo video Let's watch No Let's watch it Así que Que estén muy bien Y no olviden Estar agradecidos De estar otro día más Sobre el mundo Cuídense muchísimo Y nos vemos En la próxima emisión Hasta luego Chau